Papá, mami, ahora vamos a hacer a el niño, que es ¿quién? Yo. ¿Y cómo se llama ese niño? Samuel. Samuel. ¿Y adivina qué? Que nuestro Padre Celestial no se escuchó y adivina quién viene ahora. ¿Quién? ¿Un qué? Un hermanito. ¿Vas a tener un hermanito? ¿Estás viendo? ¿Mm? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Mira, tu hermanito aquí, ve. ¿Dónde? ¿Está ahí? Sí. No lo veo. ¿Mm? No lo veo. Ah, ¿por qué está creciendo aquí? ¿Cuántos somos ahora? Cuatro. ¿Te gusta? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí. Dale un beso enamorado. ¿Vas a decir algo? ¿Vas a decir algo? ¿Qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Ya lo veo? pago.